Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo episodio de esta fantástica serie de Party Hard Que ya tenemos episodios subidos hasta no se cuanto, que? no, a la bestia Matarlos a todos en 3 minutos Como? No hay guardias Pero hay policia Hala, empezamos mal el episodio No me gusta cuando me ponen timer, sabes? No me gusta, no me gusta Que es esto? Pensé que era de humo, pensé que era de humo, perdón, pensé que era de humo Hala, pensé que era de humo, perdón, perdón, pensé que era de humo Es que esto no se va a poder hacer así, no se va a poder, no se va a poder No se va a poder, no se va a poder, no se va a poder, no se va a poder No se va a poder No se puede Esto no se va a poder hacer así No se va a poder hacer así Así no se puede No se va a poder 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 ¡Se está hundiendo el barco! ¡No te pases de lanza! ¿Pero entonces no llegan oficiales o sí? Sí, sí llegan oficiales ¡Hala! No te pases de lanza Está muy perro esto No puede ser Se está hundiendo el barco Va a estar difícil Bueno, igual este episodio No va a durar tanto Por la evidente razón De que tengo que Matar a toda esta gente En un plazo Estúpidamente no razonable ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, ahora me dan ropa! ¡No te pases de lanza! ¡Esto no se puede así! ¡Me dieron ropa! ¿Tú crees? ¡Ropa! No se puede Así no se puede Con ropa, ¿sabes? Me dieron ropa Me choca que me pongan Timers Los timers es lo peor O sea, tiempo vaya No se puede Las de humo sí Gracias Humo sí Con humo Me puedo desenvolver Un poquito mejor Bien Venga, venga, venga Empezamos por lo básico Toda esta gente A tomar por sacos Bien, bien, bien Las de humo además Duran bastante tiempo Viene la policía Evidentemente vienen por mí ¿Verdad? No No vienen por mí Nice, 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 nice Nice, 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 nice Me quedan dos minutos todavía ¿Podemos tirar a este vato al agua? No ¿Podemos matarlo? Sí Fuga, 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 fuga Fuga, 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 fuga Nos vamos ¡Ah, ya viene Mario! Ya, pesado Mario ¡Por Dios! No puede ser, no puede ser No puede ser, no puede ser No puede ser, no puede ser Mátalos, matalos a todos Matalos a todos, matalos a todos Mátalos a todos ¿Cómo los vamos a matar a todos? No sé No sé, pero tengo que Tengo que matarlos a todos De alguna forma Me queda una granada de humo Vamos a usarla Porque pues ¿Qué más te queda? ¿Sabes? No le afecta a este vato La granada de humo No puede ser Fuga, 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 fuga Un minuto trece Un minuto trece Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Es muy difícil Me quedó un minuto Para matarlos a todos Bien, bien Se están muriendo poco a poco Ok, ok, ok Eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno El barco se está hundiendo Claro Nice, nice, nice Se van a morir poco a poco Se pueden morir todos En plan Sin que yo los mate Se podrán morir los de abajo Antes de que pase algo Porque es que No puedo Matarlos desde aquí No se puede A ver, puedo En plan Envenenar aquí la comida Pero Un poco más ¿Sabes? Me quedan veinte segundos No se van a morir todos En veinte segundos ¿O sí? ¿Quién me queda? Cuarenta y uno de cuarenta y nueve Diez segundos Diez segundos Diez segundos No se puede No, ya Ya valió Chete Ay Dos segundos Y Ya, no puede ser Es muy difícil así Tengo que ir muy a saco Pero muy, muy, muy a saco Y me dan ropa No Así no se puede Con ropa no Me voy a suicidar Es que con ropa no se puede No se puede A ver, vámonos Salimos por acá Ropa No Si te dan ropa Directamente es Reiniciar el nivel Porque no se puede Con ropa ¿De qué me sirve la ropa? ¿Sabes? La ropa no me sirve de nada Es que no se puede A ver, venga Masacre Empezamos 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 Que se explote esto Y luego con agentes especiales Este nivel va a ser Imposible de hacer Toma perro Matamos a uno Intentemos matar a este vato Intentemos matar a este Ahí me vio Asesino Pero se va a morir Chancey se muera antes de No Y me pescaron Es momento de matar a saco A saco Matar a saco Cambio de ropa Nice Es que No se puede No se puede Esto no se puede Así Tal cual Como tal No se va a poder Es que es mucha gente Están todos aquí Así nomás No se puede Si no hubiera Si no hubiera En plan Gente ¿Sabes? O sea Policías Tal vez Hubiera podido Hacer algo Pero así nomás No se puede ¿Qué dice aquí? Con la espada Puedes hacer ataques De diserción Sí Pero ¿Pero qué? O sea Tipo Pues que Yo qué sé O sea Tipo Minuto 15 Ya me pescaron No Ya fue Ya fue Ya fue Ya fui Ya fui Es que no te pases Es que te digo Con ropa No se puede Si me dan ropa Ya perdí Directamente ya Perdí Si quieren no juego ¿Sabes? Dame ropa Y si quieres ya no juego Siempre podemos matar al último Porque nadie lo está viendo Cuando van caminando un grupo de personas Podemos matar a la última persona Vamos a envenenar la comida Los demás se van a morir Porque el barco se está hundiendo Así va a ser Se van a morir Poco a poco se van a morir Necesito Tirar una bomba aquí Y empezar a matar A los sacos Enfrente del poli No hay falla Enfrente del poli Sí No hay falla Y nos damos Que nadie me vea Se está hundiendo Se está hundiendo el barco Ya Aquí también hay más comida Perfecto Podemos Quemar esto Matamos a esta Nos vamos Fuga 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 El barco se está hundiendo Van a culpar a alguien Ya Ya hay un culpable Nice Está muy difícil Me queda un minuto y medio Ok 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 Explotamos esto también ¿Dónde hay más gente? ¿Dónde hay más gente? Donde hay más gente Es de este lado Vamos a intentar matar A todos estos Todavía no puedo usar La granada Rayos Nice Explotamos esto Los demás se van a morir Poco a poco Evidentemente Es muy difícil Tengo un minuto Nada más Me pongo muy tenso Ah rayos La gente se está hundiendo Poco a poco Se va a hundir Evidentemente Matamos a este Bien 50 segundos No te pases de lanzas Eso es imposibilisimisimisimisimisimisimo Están culpando gente Eso es bueno Eso es bueno Mira Acá hay gente con humo Gente con humo Gente con humo Gente con humo Es que me faltan 10 todavía O sea No manches Estas personas No están viendo a nadie Bien 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 Asesino No te pases de lanzas Me mandas un asesino Estás viendo que es el nivel más difícil Todavía me mandas un asesino Que venga por mí Perro desgraciado Otra gente queda 39 No No voy a alcanzar No voy a alcanzar No voy a alcanzar No voy a alcanzar Mórate Porque ese otro No se muere No se muere Aquí hay alguien Y no se muere Bien Acabé Acabé De verdad Se acabé Vamos Pensé que me había muerto yo Decía muerto Decía death Uff Qué susto Y aquí hay un vato Que no se muría Qué susto Y me faltó una granada No la pude usar No me dio tiempo Aquí dejé un vato Este vato No sé por qué No No está muerto Salió death Y ganaste Sí Ya sé Yo también me saqué De onda Mira Ahí dice Que gané Y me tardé 2 con 54 O sea 6 segundos más Y perdí Soy un crack Sí o no Episodio rapidito Gente Espero que les haya gustado Nos vemos en el siguiente video Suscríbanse Meta de mil suscriptores Vamos Vamos Estamos Muy muy lejos Pero la esperanza Es lo último Que se pierda abuelita Nos vemos en el siguiente episodio Gente Les mando un besote Bye Bye